Entre todos los planetas del Sistema Solar, nuestra Tierra es especial, ya que es el único que ha desarrollado vida. Pero ¿y si nos saliera un competidor? ¿Y si una segunda Tierra apareciera de la nada? Entonces habría dos escenarios distintos. El primero es la destrucción de ambos planetas. El segundo tiene un final inesperado, pero bastante lógico. Pero empecemos por el escenario catastrófico. La segunda Tierra con las mismas condiciones solo podría existir si recibiera absolutamente la misma cantidad de luz solar que nuestro planeta. La órbita que sigue a la Tierra es perfecta para recibir la cantidad necesaria de calor solar. Si estuviéramos un poco más lejos, toda la superficie de nuestro planeta se parecería a la Antártida. Y si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, todos viviríamos en un enorme desierto habitado por muy pocos seres vivos. Así que, para que la segunda Tierra fuera idéntica a la nuestra, tendría que seguir la órbita de nuestro planeta. Dos objetos masivos pueden existir cerca el uno del otro. La unión de la Tierra y la Luna es un gran ejemplo. Pero si el segundo objeto fuera tan pesado y enorme como nuestro planeta, no habría espacio suficiente para los dos. La gravedad de dos Tierras sería un gran problema. Los dos mundos colisionarían porque serían atraídos el uno hacia el otro. Este proceso duraría cientos de millones de años, y al final, los dos planetas se transformarían en un mundo gigante. Y sus restos volarían alrededor del planeta recién formado, asemejándose a los anillos que rodean a Saturno. O uno de los planetas empujaría al otro fuera de su órbita. En este caso, una de las Tierras se lanzaría hacia el Sol y ardería como un cerillo en su atmósfera. También es importante recordar que la Tierra se mueve a una velocidad de 105.000 kilómetros por hora en todo momento. Esto es más de 80 veces más rápido que la velocidad del sonido. Y ahora imagina dos enormes planetas que vuelan el uno hacia el otro a tal velocidad. Ni siquiera un organismo microscópico que viviera en la boca de un volcán tendría la posibilidad de sobrevivir a la colisión de dos Tierras. Incluso la Tierra sería despedazada por una onda expansiva. Pero imaginemos que la gemela de nuestro planeta sigue otra órbita, en algún lugar entre Marte y la Tierra. Incluso en esta situación, la vida de la gente cambiaría para siempre. Por cierto, la teoría de que la Tierra podría tener una gemela apareció hace siglos. Los científicos del pasado creían que el segundo planeta podría estar escondido en el lado opuesto del Sol. Gracias a las modernas tecnologías de la astronomía, sabemos que esta teoría no es cierta. De lo contrario, nuestros telescopios y otros equipos ya habrían captado algunas señales de este planeta. Los científicos estudian objetos espaciales a miles de años luz de nosotros. Así que sin duda se darían cuenta de la existencia de otro mundo en el vecindario. Pero bueno, imaginemos que la segunda Tierra existe y que la hemos descubierto recientemente. Todo el campo de la astronomía y la astrofísica recibirá inmediatamente cientos de miles de millones de dólares en financiación. El estudio de la gemela de la Tierra se convertirá en un objetivo prioritario para la gente. Los expertos plantearán cientos de hipótesis sobre el aspecto de la segunda Tierra y lo que ocurre en ella. El planeta está casi a la misma distancia del Sol que nosotros. Esto significa que el clima debe ser el mismo ahí. Pronto los científicos descubren que el doble de la Tierra tiene agua líquida y continentes. Pero no son como los nuestros. Sus formas y ubicación son diferentes. Lo más probable es que ahí también haya vida. Pero, ¿cuál es su origen? Existe la hipótesis de que la vida en nuestro planeta apareció gracias a los aminoácidos traídos por un meteorito. Es muy probable que lo mismo haya ocurrido en otro mundo. Lo más probable es que la vida haya surgido ahí de una manera completamente distinta. Tal vez los peces no salieron del agua en ese planeta. Y las primeras criaturas inteligentes aparecieron en el océano. Podrían ser anfibios con escamas y aletas o monstruos parecidos a pulpos con enormes tentáculos. Los peces de la segunda Tierra podrían haber salido del agua y tener extremidades. Pero, ¿y si no les gustara caminar por el suelo? Entonces, este mundo podría estar habitado por aves inteligentes. O la vida podría haberse originado en las profundidades del suelo. Entonces, la evolución crearía topos humanoides o gusanos muy desarrollados. Para averiguarlo con seguridad, los científicos envían un rover ahí. Una misión similar a Marte fue un éxito, así que no debería haber problemas con esta. La gente en la Tierra está esperando. ¿Qué encontrará el rover en el otro lado? La nave tardará varios años en llegar. Extrañamente, dos días después del lanzamiento regresa. Pero esta no es nuestra sonda espacial. Durante todo este tiempo, los habitantes de la segunda Tierra también han estado observando nuestro planeta. En un momento dado, también enviaron una sonda. Está hecha de los mismos materiales que la nuestra. Tiene una cámara y un dispositivo de grabación. Pero la gente está preocupada porque el rover se parece a una araña mecánica. ¿Puede ser que en ese mundo vivan tarántulas gigantes? Los científicos entienden que necesitamos comunicarnos. Enviamos a nuestros huéspedes una señal de radio con información sobre nuestra civilización. Ellos captan este mensaje y envían el suyo. Contiene extraños símbolos que se parecen a arañazos. Los lingüistas de todo el mundo intentan descifrarlo. Mientras tanto, los astrónomos envían a los invitados una grabación del habla humana. Unos días después, nuestros satélites captan un mensaje de nuestros vecinos del espacio con voces. Los científicos están a punto de reproducir la grabación. El mundo entero escucha conteniendo el aliento. Es un gruñido. Un gruñido terrible y absolutamente incomprensible. Tiene pausas y un ritmo inusual, pero no se parece en nada al habla humana. Todo el planeta entra en pánico. Todos los países se están preparando para una invasión. Lo más importante ahora es construir escudos para proteger el planeta. Nadie puede desencriptar los mensajes. Es posible que nuestros vecinos tampoco puedan entendernos. La gente hace un último intento de establecer algún contacto. Enviamos un video para explicar a nuestros invitados con la ayuda de gestos y signos que solo queremos paz y colaboración. La respuesta no se hace esperar. Nuestro satélite recibe su archivo de video. Los científicos reproducen la grabación. Es impactante. Vemos dinosaurios con trajes robóticos. La vida en la segunda tierra se ha desarrollado de la misma manera que en nuestro planeta. Pero el infame meteorito colosal no cayó ahí. A lo largo de millones de años de evolución, los dinosaurios se volvieron conscientes. En el video gruñen y señalan con sus garras la imagen de nuestra tierra. Luego empiezan a gruñir aún más fuerte y… ¿Es una risa? La grabación termina. La gente considera esto como el anuncio de una invasión. Han pasado varios años. Durante este tiempo, los científicos han intercambiado mensajes con los dinosaurios varias veces. Y parece que empezamos a entenderlos. Resulta que los reptiles también quieren la paz. Dicen que su planeta estuvo una vez habitado por humanoides similares a los humanos. Pero una inundación masiva los eliminó. Los dinosaurios lograron sobrevivir y evolucionar hasta convertirse en seres inteligentes. Pasarán muchos años antes de que la gente ponga un pie en su planeta. Y cuando esto ocurra, la humanidad se sentirá aliviada al darse cuenta de que no estamos solos. Pero, ¿y si no hubiera vida inteligente en la segunda tierra? ¿La gente también sería feliz? Sabríamos que siempre tendríamos otro hogar. O comenzaríamos a extraer sus recursos para reponer los nuestros. En cualquier caso, nuestras vidas no cambiarían inmediatamente porque esa tierra estaría demasiado lejos de nuestro planeta. Pasarían decenas de generaciones antes de que la gente empezara a asentarse en la segunda tierra. Nuestro planeta natal iría perdiendo cada vez más recursos. Así que todo el mundo querría trasladarse a un nuevo mundo. Al principio, solo los más ricos podrían hacerlo. Pero con el tiempo, los viajes espaciales serían más baratos. La gente probablemente invertiría mucho dinero para construir un paraíso en la segunda tierra. Si esto ocurriera, visitaríamos este mundo durante nuestras vacaciones para respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, la población humana crecería. Esto significa que, tarde o temprano, la segunda tierra estaría tan cargada como la primera. Y entonces la gente empezaría a buscar un nuevo hogar entre las estrellas. Por cierto, si existe alguna vida en un planeta similar al nuestro, es probable que se parezca a… Pulpos. Incluso existe la teoría de que los pulpos llegaron a la tierra desde algún otro mundo. Cualquier animal tiene varias etapas evolutivas de desarrollo. Por ejemplo, los elefantes y los mamuts descendieron de un ancestro común hace 5 a 6 millones de años. Si miramos más allá, casi todos los mamíferos evolucionaron a partir de un ancestro que compartían con los reptiles. Cada especie ha ido cambiando a lo largo de millones de años. Pero los pulpos, ¿no? Aparecieron de repente en un árbol genealógico. Desde el punto de vista de la evolución, los calamares tendrían que evolucionar hasta convertirse en pulpos dentro de millones de años. Pero mira, ya están aquí. Además, los pulpos son increíblemente inteligentes. Su código genético es mucho más diverso que el humano. Puede que sean visitantes de otro planeta similar al nuestro, pero por supuesto, eso es solo una hipótesis. La búsqueda de E.T. está en marcha. Definitivamente está en marcha. Con el exitoso lanzamiento del telescopio James Webb, la búsqueda de planetas similares a la Tierra se ha convertido en un tema fascinante de atención mundial. Además del telescopio James Webb, se están utilizando otras herramientas para encontrar buenos candidatos similares a la Tierra. El satélite TESS y el telescopio Kepler están a la vanguardia de la búsqueda de otras tierras. Después de despejar el aire de algunas preguntas filosóficas molestas, analizaremos de cerca estas dos búsquedas y lo que el telescopio James Webb espera encontrar. Entonces, ¿por qué estamos buscando planetas similares a la Tierra? Porque podemos. Los increíbles avances en la tecnología de telescopios terrestres han permitido observaciones ultra precisas de la luz de las estrellas, lo que condujo al primer descubrimiento de exoplanetas. A medida que los planetas giran alrededor de la Tierra, existe una interacción gravitacional entre el planeta y la estrella. Se atraen entre sí. La atracción del planeta sobre la estrella hará que la luz de la estrella se tambalee de un lado a otro muy lentamente a medida que el planeta o los planetas orbitan alrededor de la estrella. Siempre ha sido así, pero nunca se pudo detectar el bamboleo de la luz de las estrellas porque la luz de las estrellas siempre parpadea. La óptica adaptativa dentro de los telescopios es el avance tecnológico que permitió a los astrónomos encontrar exoplanetas, eliminando el centelleo de la luz de las estrellas. Los resortes mecánicos en la parte inferior de los espejos del telescopio los doblan muy lentamente para neutralizar la distorsión o el centelleo, causado por la luz de las estrellas que pasa a través de la atmósfera de la Tierra. Sin el brillo de la luz de las estrellas, se puede observar el ligero bamboleo causado por los planetas que atraen gravitacionalmente a las estrellas. Cuanto mayor es el bamboleo, mayor es la cantidad de planetas. Se llama el método astrométrico de detección de exoplanetas. Se infirió que sistemas estelares completos y literalmente miles de exoplanetas existen alrededor de estrellas cercanas al analizar los patrones tambaleantes de la luz. Pero los planetas mismos no se podían ver. De repente nuestro sistema solar ya no era único. Los astrónomos quedaron sorprendidos con la conclusión ineludible de que probablemente todas las estrellas tenían planetas. Se hizo imposible no hacer la pregunta, ¿la Tierra es única o hay otras tierras? De todos modos, ¿cuál es el problema de encontrar planetas similares a la Tierra? Teniendo en cuenta todos los recursos financieros que los países desarrollados se están gastando en encontrar planetas similares a la Tierra, se puede decir sin duda que es definitivamente un gran problema. Incluyendo el telescopio James Webb que costó 10 mil millones de dólares, el telescopio espacial Kepler que costó 550 millones de dólares y el satélite TESS que costó 200 millones de dólares. La inversión para encontrar planetas similares a la Tierra es ciertamente una gran inversión. Si tienes en cuenta que estos costos son solo para el hardware y para obtener un boceto de la magnitud total de la búsqueda, también se deben incluir los salarios de un equipo de mineros de datos, doctores y estudiantes de posgrado de universidades de todo el mundo, agencias espaciales e instituciones privadas. Concluiremos que encontrar otra Tierra es verdaderamente un proyecto inmenso, y si encontramos una, entonces la Tierra ya no está sola. No es que podamos ir a alguno de estos planetas a corto plazo. El viaje interestelar requiere avances en física y tecnología, y bueno, todavía no hemos llegado ahí. Pero saber que hay planetas en la Vía Láctea que son como la Tierra en todos los aspectos esenciales, como el agua líquida, el oxígeno y la habitabilidad, hará que el espacio sea menos aterrador, más acogedor y más emocionante para estudiar y explorar. También puede hacernos sentir más orgullosos de nuestro planeta de origen y hacernos mejores terrícolas. La misión triple que busca otras tierras, el telescopio Kepler, el satélite TESS y el telescopio James Webb utilizan enfoques distintos para encontrar exoplanetas, y el acrónimo TESS nos dice cuál es ese método. De su nombre en inglés, la T significa Transiting o en tránsito, y esa es la clave de toda la búsqueda de exoplanetas. E significa, lo adivinaste, exoplanets o exoplanetas. El objetivo de esta investigación, S significa Survey o Sondeo, porque TESS observa cientos de miles de estrellas cercanas. Y la S significa Satellite, satélite en español, porque TESS está orbitando la Tierra. A diferencia del telescopio espacial James Webb que orbitará el Sol, cuando un planeta pasa frente a una estrella, eso se llama tránsito, el planeta bloqueará parte de la luz proveniente de la estrella. Esta disminución u oscurecimiento de la estrella puede medirse. La atenuación de la luz de las estrellas dice muchas cosas sobre el planeta. Al saber qué tan brillante es la estrella y cuánto se atenuó la luz por una transición frente a la estrella, podemos decir qué tan grande es el planeta o qué tan cerca está. Pero no sabremos cuál, si es grande o está cerca, hasta que también se cronometre la órbita del planeta. Significa que nuestro satélite TESS debe tomar videos de larga duración de las estrellas. ¿Videos de las estrellas? A Hollywood le debería gustar eso. El satélite TESS no tiene telescopio. Utiliza cuatro cámaras CCD para transmitir videos en vivo de larga duración de tantas estrellas como sea posible. Cientos de miles de estrellas. ¿Por qué tantas? Porque para que se observe el tránsito de un planeta debe pasar directamente entre las cámaras del satélite TESS y la estrella. Si un planeta no está en el ángulo exacto de la línea de visión entre la estrella y la cámara de TESS, no se puede ver porque no cortará la luz de la estrella. Los tránsitos planetarios son raros. Por ejemplo, Venus pasa a través de la vista de la Tierra al Sol solo cada 200 años. Sin embargo, las cámaras de TESS ven muchos tránsitos planetarios entre los cientos de miles de estrellas de las que transmite videos de larga duración. Y ya sabes lo que eso significa. Significa que debe haber cientos o miles de veces más planetas que los observados por el método de tránsito. Es, por tanto, una conclusión ineludible que toda estrella tiene en planetas. Los planetas están en todas partes. Y ahora... ¡Tarán! El telescopio espacial James Webb, con su espejo gigante de 6,5 metros de ancho, está entrando en la búsqueda. Es una maravilla tecnológica. Una maravilla del mundo moderno. Un milagro de la ingeniería avanzada. La expectativa está llegando a un punto álguido. Pero con mayor expectativa viene una cantidad casi igual de temor. Y algunas cosas aún pueden salir mal. Antes de que el telescopio espacial James Webb envíe sus primeras imágenes, después del lanzamiento del telescopio espacial Hubble, por ejemplo, en 1990, se tuvo que lanzar una misión de reparación en 1993. El espejo del Hubble no se inspeccionó muy bien y sus imágenes eran muy borrosas. Los astronautas tuvieron que cubrir y ejecutar una espectacular caminata espacial para arreglar el espejo. Después de la corrección, las imágenes que envió el Hubble fueron más precisas de para lo que fue diseñado. Así apareció un modelo mejorado. Eso no puede suceder con el telescopio James Webb. El telescopio espacial Hubble orbita la Tierra y es accesible para los astronautas. El telescopio espacial James Webb orbita alrededor del Sol y está mucho más allá de la Luna. Fuera del alcance de los astronautas porque no hay una nave espacial equipada para llevarlos ahí. No se puede arreglar manualmente si algo sale mal. Además de los desafíos, el telescopio espacial James Webb tiene solo una cámara a bordo para inspeccionar cualquier daño que pueda sufrir o fallas mecánicas que puedan desarrollarse en el duro entorno del espacio interplanetario. Cualquier arreglo remoto debería hacerse a ciegas desde la Tierra. El telescopio espacial James Webb ahora está completamente desplegado. Los 18 segmentos del espejo deberán estar alineados para producir una sola imagen. Este proceso de importancia crítica tardará varios meses en completarse una vez que el telescopio esté completamente desplegado. 70 de las primeras 286 asignaciones de observación del telescopio apuntan a exoplanetas. Usando datos de búsquedas anteriores de exoplanetas, no tendrá que perder el tiempo buscando exoplanetas. Sus ubicaciones y órbitas ya se conocen. El telescopio James Webb irá justo detrás de ellos. El telescopio espacial James Webb no es un telescopio óptico en el mismo sentido que el telescopio espacial Hubble o cualquier telescopio común que vea luz visible. Ve luz infrarroja. Se espera que las imágenes de los planetas sean puntos brillantes, algo borrosas si tienen atmósferas. Los espectros de los planetas proporcionarán la mayor cantidad de información sobre el exoplaneta. Cualquier gas alrededor de un exoplaneta absorberá parte de la luz de las estrellas a medida que la luz atraviesa la atmósfera del planeta. Supongamos que hay metano en la atmósfera del planeta, oxígeno o dióxido de carbono, los gases que más indican vida. En este caso, el telescopio James Webb podrá captarlos mediante análisis espectroscópicos. Se puede formar un retrato completo del exoplaneta a partir de la información infrarroja. Sus datos de temperatura, contenido atmosférico, la probabilidad de agua líquida e incluso la probabilidad de vida. Y eso sería un gran resultado. El telescopio espacial James Webb también tiene otras misiones que realizar. Está asignado para examinar la formación de estrellas y la formación de planetas en nebulosas en la Vía Láctea. Comprender cómo se forman los sistemas solares es parte de la búsqueda de otra Tierra. Al detectar la luz infrarroja, el telescopio espacial James Webb observará las galaxias más lejanas. Galaxias cuya luz visible queda bloqueada por el polvo y el gas. Estas galaxias distantes se formaron poco después del Big Bang. La formación de galaxias es una misión esencial para el telescopio James Webb. Estas galaxias más distantes se están acelerando tan rápido que la luz que emiten se extiende por debajo de la frecuencia del espejo visible, hacia el infrarrojo. El gran telescopio puede ver estas galaxias previamente invisibles. Esperamos aprender sobre la misteriosa energía oscura que está causando que el universo se expanda a una velocidad cada vez mayor. Hay muchas esperanzas de que el telescopio espacial James Webb amplíe significativamente nuestro conocimiento de este increíble universo en el que todos vivimos. 2022 y 2023 han sido años clave para el descubrimiento de nuevos mundos fascinantes. El año pasado la NASA superó los 5.000 exoplanetas confirmados. La lista es increíblemente variada. Incluye super tierras rocosas, gigantes gaseosos como Júpiter, gigantes de hielo como Neptuno, etc. Y esto es apenas el principio. Solo en nuestra galaxia podría haber más de un billón de exoplanetas. Pero la pregunta más importante es, ¿cuántos de ellos son habitables? Ya sabes, para nosotros, ¿hay algún planeta en esta lista que podría tener vida en él? ¿O que podría convertirse en un futuro hogar para nosotros? Por supuesto que los hay. Y en 2022-2023 encontramos hasta 5 de ellos. Así que abróchate el cinturón y agárrate para un viaje salvaje más allá de nuestro sistema solar. El primer planeta de nuestra lista es Wolf 1069b, una designación aburrida y estirada. Así que simplemente lo apodaré Wolfie, porque, oye, ¿quién va a impedírmelo, la NASA? Un nuevo estudio realizado por 50 astrónomos ha confirmado algo asombroso. Este exoplaneta Wolfie, situado a solo 31 años luz de nosotros, podría ser un mundo rocoso. En otras palabras, teóricamente podría ser un planeta habitable. El equipo responsable del descubrimiento utiliza una técnica denominada velocidad radial para detectar el exoplaneta. Es una forma que tienen los científicos de estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas. Es como si cuando jugaras a la pelota con un amigo, a medida que te la lanzara, pudieras ver cómo se acerca cada vez más. Es como la velocidad radial. Cuando un planeta se mueve hacia nosotros, hace que la estrella que orbita parezca acercarse. Cuando el planeta se aleja, también hace que la estrella parezca más distante. Los científicos pueden utilizar esta información para averiguar qué está haciendo el planeta y cuál es su tamaño. Y así es como encontraron a Wolfie. Se calcula que este exoplaneta tiene el tamaño de la Tierra y aproximadamente un tercio de la masa de nuestro planeta. Orbita alrededor de una estrella enana roja a la que llamaré mamá de Wolfie. Pero aquí está el verdadero truco. Wolfie orbita dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que es un candidato ideal para que exista agua líquida en su superficie. Es como ganar el premio gordo extraplanetario. Oh, ojalá tuviera un boleto. El estudio estima que si Wolfie tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, las temperaturas podrían alcanzar casi 12 grados centígrados, lo que significaría que podría acumularse agua líquida en el lado diurno del planeta. Pero aquí está el truco. El exoplaneta está unido marialmente a su estrella, lo que significa que el mismo lado siempre está orientado hacia la estrella. Imagínate, un lado del planeta siempre está bañado por el calor de su estrella, mientras que el otro está en la oscuridad eterna. ¿Cómo en la secundaria? Ah, es broma. El equipo que lo descubrió cree que es un candidato ideal para nuevos estudios, pero probablemente tendremos que esperar otros 10 años para obtener respuestas. Hasta entonces, tendremos que seguir escudriñando el cielo con nuestros telescopios y cruzando los dedos. El siguiente planeta es TOI-700E. Hmm, ¿cuál es un buen apodo? La NASA acaba de descubrir un nuevo planeta al que bautizaremos Tocino, que está llamado a conquistar la galaxia. Es casi del tamaño de la Tierra. Lo más probable es que tenga agua líquida en su superficie, y está a solo 100 años luz de distancia. No estamos hablando de un viaje por carretera, por supuesto, pero está bastante cerca en el gran esquema de las cosas. Tocino es el cuarto planeta de su sistema y tiene una órbita un poco corta, solo 28 días para dar la vuelta a su estrella. Bueno, al menos cumplirás años todos los meses. ¡Hurra! En esta ocasión, el descubrimiento se realizó mediante el método del tránsito. Los planetas en sí son increíblemente pequeños y difíciles de detectar, pero cuando un planeta está delante de la estrella, bloquea parte de la luz que procede de ella, haciendo que se vea un poco más tenue. En cuanto éste se aleja, la estrella vuelve a ser más brillante. Así que, para encontrar el planeta, los científicos observan con mucha atención si cambia el brillo de la estrella, si lo hace, significa que probablemente haya un planeta jugando al escondite con nosotros. Así es como descubrieron a Tocino. La misión TESS lo encontró. Descubrió 66 nuevos sextoplanetas y 2.100 candidatos más a la espera de ser confirmados. TESS ha estado muy ocupada creando imágenes del 75% del cielo. Eso sí que es eficacia. Tocino se encuentra en la zona habitable óptima entre los planetas C y D, pero podría estar bloqueado por las mareas, igual que WIFI. Así que puede que tengamos que conformarnos con un mundo acuático unilateral. El descubrimiento de Tocino es una perspectiva prometedora para futuras observaciones de seguimiento y demuestra el potencial de TESS para encontrar exoplanetas aún más pequeños en el futuro. ¿Quién sabe? Puede que algún día descubra un nuevo hogar para la humanidad entre las estrellas, o al menos un nuevo lugar de vacaciones. A continuación tenemos gemelos GJ-1002b y GJ-1012c. La galaxia acaba de acercarse un poco más a nosotros con el descubrimiento de dos exoplanetas, a los que apodaré Hansel y Gretel, que están a la vuelta de la esquina de nuestro sistema solar. Así es, estos dos planetas similares a la Tierra se encuentran a menos de 16 años luz de distancia, lo que en términos espaciales es solo un salto. En comparación, Próxima Centauri B es el exoplaneta de masa terrestre más cercano, a 4,2 años luz. Así pues, estos dos nuevos vecinos se encuentran entre los más cercanos a nosotros. Ambos orbitan alrededor de una estrella enana roja con apenas una octava parte de la masa del Sol, y es bastante fría y tenue. Pero no importa, ya que ambos planetas están muy cerca de ella. Hansel tarda 10 días en orbitar su estrella, mientras que Gretel tarda algo más de 21 días. Aún más cumpleaños, supongo. El descubrimiento fue realizado por un equipo científico internacional y no fue poca cosa. Este tuvo que trabajar conjuntamente con dos instrumentos, espresso y cármenes. ¿Y resultado? ¿Un café con leche? No. Lo que obtuvieron fueron mediciones tan precisas que prácticamente se podía contar el número de cráteres en la superficie de los planetas. Lo importante es que los planetas están situados en la zona habitable de su estrella y tienen el tamaño justo, lo que los convierte en excelentes candidatos para futuros estudios atmosféricos. El autor principal afirma, la naturaleza parece empeñada en demostrarnos que los planetas similares a la Tierra son muy comunes. Con estos dos ya conocemos siete en sistemas planetarios bastante cercanos al Sol. ¿Quién iba a decir que nuestros vecinos podían ser tan amistosos? En conclusión, el descubrimiento de Hansel y Gretel es un paso gigante para la humanidad. Así que levantemos todos un vaso de H2O o lo que sea que beban en los exoplanetas y celebremoslo. El último planeta de nuestra lista es LP890-9C, al que llamaré Bob. Esta supertierra, situada a unos 98 años luz, es aproximadamente un 40% mayor que nuestro planeta. Además, tiene una gemela, a la que llamaré Ray, que es hasta un 75% más grande que la Tierra. Más espacio siempre es bueno, ¿verdad? Los dos planetas orbitan alrededor de la estrella enana roja. Por desgracia, Ray está bastante caliente al tacto, con una temperatura estimada de 123 grados centígrados. Así que no lo toques. Su hermano Bob se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que lo convierte en el principal candidato para albergar vida. Pero recordemos que la temperatura real de los planetas depende de sus atmósferas. Es posible que Bob, al ser el planeta más exterior, tenga un efecto invernadero galopante que lo asemeje más a Venus que a la Tierra. Por lo tanto, podría ser demasiado caliente para ser habitable después de todo. Pero no perdamos aún la esperanza. El telescopio espacial James Webb, que se lanzó en diciembre de 2021, está en ello. Con su tecnología de punta y sus potentes instrumentos, incluidos espectrógrafos, puede observar las atmósferas de los exoplanetas y revelar cuáles podrían ser habitables. Veamos qué descubre. Este planeta ha sido catalogado como el segundo planeta terrestre de zona habitable más favorable. Ahora está en la lista con otros siete planetas similares a la Tierra. Todos a unos 40 años luz de nosotros. Quizás se conviertan en nuestros nuevos hogares en el futuro. Quizás deberíamos arreglar el hogar que tenemos. Pero hasta entonces, disfrutemos de este momento y celebremos todos estos nuevos descubrimientos. ¿Quién sabe cuántos planetas más encontraremos en el futuro, teniendo en cuenta lo mucho que se desarrolla la tecnología cada año? ¿Miles? ¿Millones? Mientras tanto, Bob y Ray, Hansel y Gretel, Tocino, Wolfie y su mamá, todos estarán ahí fuera esperándonos. Estás mirando el cielo nocturno. ¡Guau! Durante gran parte de nuestra historia, hemos estado buscando vida entre esas estrellas y los planetas cercanos a ellas. Pero el espacio también tiene ojos. Y hay alguien mirándonos. Quizá. Los científicos afirman que al menos 29 planetas distantes pueden estar observándonos en este momento. Así que, peina tu cabello y sonríe. Hasta ahora hemos identificado al menos 1,715 sistemas estelares vecinos en la Vía Láctea que pueden detectar nuestro planeta con telescopios convencionales. Estas estrellas están ubicadas en nuestra galaxia. Por lo que si apuntaran sus telescopios a nuestro Sol, tarde o temprano verían un pequeño punto que pasa entre nuestra estrella de origen y el observador. A esto se le llama tránsito. Es un método para detectar planetas en astronomía. Por ejemplo, puedes observar los fenómenos del tránsito directamente en casa con un telescopio. Tienes que apuntar al Sol y esperar. Entonces, verás a Mercurio. Ese es el planeta más cercano al Sol. Y ahora lo ves como un pequeño punto. El proceso de tránsito de Mercurio puede durar unas 5 horas. Y este fenómeno ocurre unas 14 veces en un siglo. Podrías observar el próximo tránsito el 13 de noviembre del 2032. Marca tu calendario. Asimismo, puedes observar a Venus, el segundo planeta desde el Sol. Pero como está más lejos, sus tránsitos son menos frecuentes. El último fue en 2004 y 2012. El próximo par de tránsitos se esperan en 2117 y 2125. Bueno, creo que ya no estaré por aquí. Entonces, estos sistemas estelares tienen la oportunidad de observar nuestro planeta. Pero los telescopios de largo alcance funcionan de manera un poco diferente. En realidad, el observador no verá un punto negro con el Sol de fondo. El telescopio medirá el brillo de nuestra estrella. Cuando la Tierra comienza su tránsito entre el Sol y el observador, el telescopio registrará una ligera caída en el brillo de la estrella porque nuestro planeta bloqueará el camino de los rayos del Sol. Aquellos científicos lejanos de civilizaciones extraterrestres podrán calcular esta caída de brillo y determinar el tamaño de nuestro planeta. Pero no todos los más de 1700 sistemas estelares pueden tener vida extraterrestre. Los científicos lo han reducido a 29 planetas cerca de algunas de estas estrellas. Son potencialmente habitables. Eso significa que estos planetas tienen un tamaño similar al de la Tierra y están dentro de la zona habitable de su estrella anfitriona. Esto significa que no están demasiado cerca de la estrella, por lo que no hace demasiado calor para la vida potencial. El agua no se evapora allí como en una olla hirviendo y no están demasiado lejos, por lo que no hace demasiado frío y el agua no se congela en gruesas capas de hielo. Y dado que el agua es la base de la vida, podemos suponer que una civilización podría existir allí. En teoría, estos planetas podrían haber visto tránsitos terrestres en los últimos 5000 años. Entonces, mientras estábamos construyendo las pirámides de Giza o Stonehenge, una civilización extraterrestre puede habernos estado observando. Uno de estos planetas está a solo 11 años luz de nuestro hogar. Cerca de la estrella Ross 128, una enana roja en la constelación de Virgo, hay un exoplaneta de aproximadamente el doble del tamaño de la Tierra y justo en la zona habitable de su estrella anfitriona. Teóricamente, los habitantes de este planeta podrían ver la Tierra transitar por el Sol de forma regular durante 2000 años. Pero hace unos 900 años, el planeta perdió su posición y ya no puede continuar la observación. El otro planeta donde se puede ver la Tierra en tránsito está a 12,5 años luz de distancia, cerca de la estrella llamada Key Garden. La ventana para observar nuestro planeta se abrirá allí en unos 29 años. Apostamos fuertemente por el sistema de estrellas TRAPPIST-1. Alberga al menos 7 exoplanetas, casi como nuestro sistema solar. Y 4 de ellos están en la zona habitable de la estrella. Pero no podrán comenzar a observar la Tierra hasta dentro de 16 siglos. Pero podemos intentar hacer contacto con estos planetas ahora mismo. Todos están lo suficientemente cerca de nosotros para captar nuestras señales de radio. Las ondas de radio pueden viajar por el espacio a la velocidad de la luz. Y nuestro planeta ha estado emitiendo señales de radio continuamente desde 1895. Así que somos como vecinos ruidosos en el espectro de radio. Si hubiera un planeta en algún lugar con una civilización inteligente a 125 años luz de nosotros, nuestro ruido de radio ya los habría alcanzado. El único problema es que se necesitaría aproximadamente el mismo tiempo para obtener una respuesta de esa civilización. El otro problema de la radio es que cualquier civilización la usa durante un periodo relativamente corto. Incluso ahora en la Tierra usamos Bluetooth y fibra óptica más que radio. Excepto tal vez por los informes de tráfico. Y con el tiempo, todo el ruido de radio que creamos simplemente desaparecerá. Además, la comunicación por radio asume que una civilización extraterrestre está lo suficientemente avanzada como para usar esta tecnología. Pero, quién sabe, tal vez haya formas de vida en el espacio que sean realmente diferentes a las nuestras. Nuestras señales de radio ya podrían haber llegado a ese planeta, pero sus habitantes simplemente no son capaces de recibirlas. Y en el momento en que estas formas de vida construyan antenas para recibir la señal, ya no las emitiremos. Pero no perdemos la esperanza e incluso enviamos señales de radio encriptadas al espacio para comunicarnos con civilizaciones extraterrestres. En 1974 enviamos el mensaje de Arecibo al espacio interestelar. Si alguna civilización puede descifrarlo, obtendrán un rectángulo como este. Tiene toda la información sobre la humanidad. En la parte superior está nuestro sistema numérico, luego los números atómicos y después nuestro ADN, que se muestra a continuación. Luego, un ser humano en sí mismo, por supuesto. A continuación se muestra un diagrama de nuestro sistema solar. La Tierra, el tercer planeta desde el Sol, está ligeramente elevada. Así es como la civilización extraterrestre entenderá de qué planeta vino este mensaje. Luego se muestra un diagrama del propio radiotelescopio de Arecibo. Otra opción de cómo enviar un mensaje a un planeta distante es enviar literalmente una entrega de correo allí. Podría ser una sonda espacial. Y ya lo hemos hecho. Se trata de las Voyager 1 y 2. Fueron lanzadas en 1977 y todavía están operativas. En 2012, la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por humanos en el espacio interestelar. Viaja a estrellas distantes y lleva un mensaje escrito en un disco de oro. El disco contiene saludos en 55 idiomas terrestres, mucha música de diferentes partes de nuestro planeta, sonidos diversos como el ruido del océano, voces humanas y sonidos de animales. Además, hay 116 imágenes en el registro. Hay fotografías de personas y paisajes terrenales. En estas imágenes hay información sobre el Sol y nuestro ADN. El estuche del disco contiene instrucciones y una aguja para reproducir el disco. También hay un mapa de los púlseres de nuestra galaxia para que los astrónomos de una civilización extraterrestre puedan encontrar nuestro sistema solar. La principal desventaja de enviar un mensaje de esta forma es el tiempo. La Voyager 1 llegará a su primera parada, la estrella Gliese 445, en 40.000 años. La Voyager 2 alcanzará la estrella Ross 248 en 42.000 años. Y en unos 296.000 años, pasará por encima de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. No puedo esperar. Además, una civilización extraterrestre puede detectarnos con cálculos y fórmulas. Todo lo que se necesita es una pequeña observación del Sol. En sistemas estelares con planetas, la estrella anfitriona no se detiene. Gira alrededor de una pequeña órbita. Esto se debe a que la estrella pesada atrae al planeta. Pero el planeta también tiene su propia gravedad y resiste. Esto desplaza un poco a la estrella y hace que orbite alrededor. Una civilización extraterrestre puede calcular este desplazamiento del Sol y determinar la masa de los planetas cercanos a la estrella. Con este método, los astrónomos pudieron encontrar 548 exoplanetas. Supongamos que hicimos contacto con una civilización extraterrestre cerca de la estrella más cercana, Próxima Centauri. De hecho, hay un exoplaneta allí, pero la radiación de la estrella anfitriona destruiría cualquier forma de vida. Pero imagínate si todavía tuviéramos una señal de retorno. Sería el chat más lento de la historia porque nuestro mensaje tardaría 4,2 años en llegar al planeta. Y tendríamos que esperar otros 4,2 años para obtener una respuesta. Y entonces arreglaríamos encontrarnos. Esta civilización no sabe volar al espacio. Así que tenemos que dar el primer paso. Aunque Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sistema Solar. Se necesitan unos 73,000 años para viajar allí en un cohete convencional. Entonces tenemos que aprender a viajar a la velocidad de la luz. Pero incluso entonces se necesitarían 4,2 años para llegar. Imagínate si encontráramos vida extraterrestre al otro lado de la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene 100,000 años luz de ancho. Entonces el viaje de un extremo a otro tomaría 100 milenios. Así que o tenemos que engañar a las leyes de la física. O transferir toda la civilización humana a una nave espacial gigante que viajará de estrella en estrella durante miles de años. Y cuando se lance desde la Tierra solo el Tátara, 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 Tátara y muchos más tatarabuelos de la primera tripulación podrán ver otro sistema estelar desde el ojo de buey de la nave espacial. Oye, ¿puedes mover la cabeza? Trato de ver por la ventana. Si bien podemos pensar en nosotros mismos como avanzados después de vislumbrar los ocho planetas de nuestro Sistema Solar y sus 200 lunas, en realidad tenemos poca idea de lo que hay allá afuera. Tanto es así que se especula que podría haber un planeta más en nuestro Sistema Solar. Los científicos lo llaman Planeta X o 9. Este mundo no descubierto podría estar oculto más allá de Neptuno. Los asteroides y los planetas enanos de esta área tienen órbitas alteradas, extraña e inexplicablemente, y el Planeta X puede ser la razón. Las historias de este misterioso planeta comenzaron hace más de 100 años con un hombre llamado Percival Lowell. Lowell tenía un gran amor por el espacio y además de tener un bigote impresionante, también era súper rico. Vaya hombre afortunado. Usó sus riquezas para construir un observatorio en Arizona. Luego lo dedicó a estudiar los extraños movimientos de Urano y Neptuno. Sus tirones gravitacionales son más lentos que los de todos los demás planetas de nuestro Sistema Solar, casi como si hubiera un objeto oculto gigante que los desviara de su curso. En 1906, Lowell teorizó que podría haber otro planeta más allá de Neptuno. Probablemente era lo que causaba esos extraños sucesos cósmicos. El hombre llamó a este potencial cuerpo espacial Planeta X. En 1930, Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en el mismo observatorio de Lowell. Finalmente, parecía que la gente tenía una explicación para los extraños patrones orbitales. El equipo de Lowell estaba en el cielo después del descubrimiento, pero sus celebraciones duraron poco. Pronto descubrieron que Plutón era demasiado pequeño para tener tanto efecto en los planetas circundantes. Y también estaba demasiado lejos de ellos, así que volvieron a donde habían comenzado. De existir, el Planeta X es 10 veces el tamaño de la Tierra y 4 veces su radio. El planeta tardaría al menos 10.000 años en orbitar alrededor del Sol y se ubicaría 200 veces más lejos que nuestro planeta de origen. Eso es 600 unidades astronómicas desde el centro del Sistema Solar. Para tu información, una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero, si bien eso suena muy lejano, en realidad no lo es. La distancia entre los cuerpos espaciales generalmente se mide en años luz y una unidad astronómica es una unidad de medida mucho más pequeña. Para darte contexto, lo más distante detectado de la Tierra es la galaxia GNZ-11. Lindo nombre, ¿eh? Se encuentra a unos asombrosos 32.000 millones de años luz de distancia. Aún así, nuestros telescopios pueden detectarla. Y solo un año luz es lo mismo que 63.241 unidades astronómicas. Uf, entonces, si nuestra tecnología puede detectar una galaxia que está tan lejos, ¿cómo es que no hemos podido descubrir el Planeta X? Bueno, probablemente se deba al hecho de que es posible que ni siquiera exista. La teoría del Planeta X fue prácticamente desacreditada en 1989. Se descubrió que los misteriosos tirones gravitacionales de Neptuno habían sido una pista falsa desde el principio. Los científicos habían calculado erróneamente cuán grande era realmente Neptuno. La Voyager 2 visitó el planeta y descubrió su tamaño real. Esta nueva información explica los extraños tirones gravitacionales, lo que significa que no fueron causados por el llamado Planeta X. Pero ahí no es donde nuestra investigación termina, ya que el hipotético noveno planeta apareció una vez más hace unos 10 años. Si bien la evidencia detrás de la teoría de Lowell era incorrecta, su creencia en el Planeta X puede que no lo fuera. En 2015, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Battingin descubrieron que, de hecho, había fuerzas gravitacionales inexplicables en juego más allá de Neptuno. Hay satélites que orbitan planetas perpendicularmente, lo que no ocurre en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. También hay grupos de asteroides que se mueven de formas muy específicas. Tan específicas que es básicamente imposible que pueda ser aleatorio. Algo aún más extraño, hay satélites que viajan en una dirección completamente opuesta al Sol. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en el sistema solar, un planetoide llamado Zetna también parece estar siendo atraído hacia algo, junto con otros 6, todos yendo en la misma dirección. Y Brown y Battingin no son simplemente simples observadores de estrellas. Ambos son científicos muy respetados que están en la cima de su juego. Konstantin Battingin ha sido nombrado en Forbes como uno de los 30 científicos que están cambiando el mundo. Y Mike Brown fue el hombre que rebautizó a Plutón como un planeta enano. Esto significa que cuando estos chicos dicen algo suele ser bastante legítimo y probablemente deberíamos escucharlos. Pero la única forma en que realmente podemos probar que el planeta X existe es encontrándolo. Y esto resulta ser bastante difícil. Para localizar el planeta necesitaríamos utilizar un método llamado fotometría de tránsito. Es básicamente cuando monitoreamos un montón de estrellas durante mucho tiempo y buscamos cualquier caída en la luz que emiten. Estas caídas probablemente serían causadas por un planeta que se interpone en el camino y ¡tatán! La existencia del planeta X podría probarse. Pero para que este método funcione, la Tierra, el nuevo planeta y el Sol deben estar perfectamente alineados. Estas circunstancias son bastante raras y si estas condiciones no se dan, la caída de la luz no se producirá. Además, este método solo funcionaría realmente con planetas que estén más cerca del Sol que nuestra Tierra. Eso es Venus y Mercurio. Para cualquier cosa más allá de la Tierra, esta técnica es bastante inútil. Otra técnica que podríamos utilizar es encontrar el planeta potencial a través de un buen telescopio antiguo. Pero como puedes imaginar, eso es increíblemente complicado. El objeto más lejano que hemos encontrado en nuestro sistema solar es un planetoide llamado Far Far Out. Pero eso está a solo 140 unidades astronómicas del Sol. Eso es solo una cuarta parte del camino hacia el planeta X. Solo podemos ver un objeto por su brillo. El Sol es muy visible para nosotros porque emite grandes cantidades de luz. ¿Y podemos ver la Luna porque refleja la luz del Sol? Técnicamente, la Luna no tiene derecho a parecer más brillante que todo lo demás en el cielo nocturno. Solo parece más brillante porque estamos más cerca de ella. Cuanto más lejos está un objeto, menos brillante nos parece. El principal problema de ver el teórico planeta X es que todos los objetos de nuestro sistema solar obtienen su luz del Sol. La reflejan y por eso podemos verlos. Dado lo lejos que está el planeta X del Sol, es casi imposible de ver. Y debido a su luz realmente tenue, para verlo necesitaríamos condiciones climáticas perfectas. Así como un telescopio extremadamente fuerte. Pero Brown y Batigin han encontrado uno perfecto. El telescopio Subaru está ubicado en la cima de un volcán inactivo en Hawái. Es enorme y es capaz de capturar incluso la luz más débil de objetos espaciales distantes. El problema es que tenemos que averiguar hacia dónde apuntarlo. Sin saber dónde está realmente el planeta X, esto básicamente convierte las cosas en un gigantesco juego de adivinanzas. También hay solo alrededor de tres noches al año en las que las condiciones son lo suficientemente claras para ver el hipotético planeta. Es difícil, pero no imposible. Y aún así, la mayoría de los astrónomos han concluido y acordado que el planeta X no existe. Afirmando que es solo un mito. La explicación más extendida para los extraños tirones gravitacionales es que hay un pequeño agujero negro en nuestro sistema solar. Está atrayendo a los planetas hacia él. Pero no te preocupes. Dicen que no es lo suficientemente grande como para masticar a un planeta. Así que la Tierra está bien. Por ahora. El problema con la teoría del agujero negro es que, una vez más, es casi imposible para nosotros rastrearlo. Si bien su masa podría ser tan grande como la del planeta X, el agujero en sí sería aplastado hasta el tamaño de una naranja. Los telescopios no servirían de nada. Para encontrarlo, la gente tendría que buscar los rayos gamma emitidos por los objetos cuando caen en el agujero negro. Otra forma en que podríamos encontrarlo es liberando cientos de pequeñas naves espaciales. Pasarían lo suficientemente cerca del hipotético agujero y cuando fueran atraídos hacia él, probablemente podríamos detectarlo. Pero no descartes la teoría de Brown y Batigin. Todavía está siendo documentada por la NASA y hasta que encontremos evidencia inequívoca para probar cualquier teoría, ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería si todos los planetas de nuestro sistema solar tuvieran el tamaño de la Tierra? Pues bien, es hora de sumergirse en este alucinante escenario. Imaginemos qué aspecto tendría cada planeta si fuera tan grande como nuestro querido mundo azul. ¿El árido y rojo paisaje de Marte se convertiría de repente en un exuberante oasis verde? ¿Desaparecería el gigante gaseoso Júpiter? ¿Y cómo todo esto afectaría a nuestro sistema solar en su conjunto? ¿Estaríamos condenados? Abróchate el cinturón y averígualo. El primero de nuestra lista es Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Pero ahora olvídate del Mercurio lunar. Imagínate en la superficie de un infierno incandescente y súper dinámico. Hay muchos cráteres y volcanes activos a tu alrededor. Y justo delante de ti hay un enorme y cegador sol brillante. ¡Ah, qué pesadilla! Pero desglosemos estos cambios. Bien, junto con el tamaño de Mercurio aumentarían tanto su masa como su gravedad. En ese caso, sería posible que este planeta tuviera más atmósfera. Las temperaturas en Mercurio son extremas, no solo porque está muy cerca del Sol, sino también por su finísima atmósfera. Así, durante el día, las temperaturas alcanzan los 430 grados Celsius. Y por la noche hace un frío aterrador, hasta menos 180 grados Celsius. Pero ahora, cuando la gravedad es más fuerte, Mercurio podría tener una atmósfera más densa. Así, el calor se distribuiría mejor por todo el planeta. Y la atmósfera no es lo único que podría calentarlo más. Si Mercurio aumentara de tamaño, probablemente experimentaría un mayor calentamiento interno debido a la compresión gravitatoria. E, hipotéticamente, su actividad tectónica podría elevarse. En otras palabras, un paisaje más interesante, más montañas y más volcanes activos que dan miedo. ¡Felicidades! Has convertido a Mercurio en Venus 2.0. Para nosotros, todos estos cambios no serían muy agradables. Ahora sería mucho más difícil enviar allí nuestras naves espaciales. Así que es mejor que este amigo se quede como está. Pequeño, tranquilo y aburrido. Básicamente, todo lo contrario de nuestro próximo planeta, Venus. Entonces, ¿qué le pasaría a nuestro vecino si tuviera el tamaño de la Tierra? En realidad, nada. No cambiaría en absoluto. Todo porque Venus ya es casi del tamaño de nuestro mundo. Incluso se lo llama el gemelo de la Tierra. Aunque gemelo es una palabra muy grande. Claro, en realidad no podríamos ser más diferentes. Y a menudo se le llama a Venus el lucero del alba porque es muy brillante y visible en el cielo. Pero no te dejes engañar por su belleza. Este planeta es uno de los lugares más inhóspitos de nuestro sistema solar. Su superficie está más caliente que una pizza recién horneada, unos 482 grados Celsius. Y está cubierto de espesas nubes de ácido sulfúrico que disolverían a cualquier ser humano que intentara visitarlo. Así que, por desgracia, no podremos planear ningún viaje allí a corto plazo. Así que pasemos a un planeta que, a diferencia de Venus, podría convertirse potencialmente en un nuevo hogar para nosotros. Marte. Imagínate de pie sobre su superficie. Contemplando la puesta de sol azul y respirando una refrescante brisa. Sí, escuchaste bien. ¡Aire! Además, podrías estar rodeado de plantas, animales y, básicamente, sentirte como si estuvieras en la Tierra. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, un Marte más grande tendría un campo magnético y una gravedad más fuertes. Esto daría lugar a una atmósfera más rica y densa. Probablemente tendría una gama más amplia de gases, incluido el oxígeno. ¿No sería genial? Además, una atmósfera más densa podría distribuir el calor por todo el planeta. Marte podría ser mucho más cálido y acogedor. Y aquí viene el cambio más importante. ¡Agua líquida! Marte tiene agua congelada en sus polos y en depósitos subterráneos. Pero, con una mayor atracción gravitatoria, podría estabilizar agua líquida en su superficie. ¡Hurra! Sin embargo, no todo es diversión y juegos. El nuevo Marte también tendría una personalidad volcánica. Ya es geológicamente activo, pero ahora su calor y presión interno se dispararían. Eso significa erupciones volcánicas más frecuentes y más locas. Imagina lo emocionante que sería presenciar tales erupciones en otro planeta, si consigues escapar de las consecuencias. En general, el planeta podría volverse más verde y frondoso, pero no más seguro. Aunque seguiría siendo estupendo verlo. Pero es hora de pasar a los gigantes de nuestro sistema solar. Y si antes agrandábamos los planetas, ahora es el momento de encogerlos de verdad, realmente fuerte. Si Júpiter se hiciera 11 veces más pequeño, amigo, qué desastre sería. Lo primero que notaríamos sería un cambio en la gravedad. Y digo, notaríamos, porque ahora no tendríamos más remedio que desplazarnos. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisiones con grandes asteroides al año. Todo debido a su potente gravedad, que los atrae a todos y nos protege. Pero ahora nuestro gran hermano protector se ha convertido en un pequeño bebé. Así que, saluda un montón de asteroides. Ah, y despídete de Júpiter. Este planeta es conocido por su espesa y arremolinada atmósfera. Pero con una atracción gravitatoria más débil, Júpiter probablemente tendría dificultades para retenerla. Así que, con el tiempo, escaparía lentamente al espacio, dejando atrás de sí una fina atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. También tendríamos que despedirnos de la icónica presencia de otro gigante, Saturno. La diferencia más notable sería la desaparición de sus famosos anillos, formados por pequeñas partículas de hielo y roca. Estos son una característica única de Saturno. Pero con la gravedad de la Tierra, caerían sobre el planeta o se dispersarían por el espacio. Ah, un fastidio. Y Saturno también es un gigante gaseoso, como Júpiter. Su atmósfera se compone principalmente de hidrógeno y helio. Pero si tuviera el tamaño de la Tierra, sus gases se comprimirían debido al aumento de la gravedad. Esto lo haría mucho más denso. Esto significa que el tamaño y la forma de Saturno cambiarían. En teoría, si lo exprimiéramos con fuerza, podría convertirse en una enana marrón. Se trata de un tipo de estrella fallida que carece de masa para mantener la fusión nuclear. Pero emite calor y luz. Así que Saturno podría dejar de ser un planeta. Y probablemente también cambiaría su meteorología. Todas sus locas tormentas, como la famosa tormenta hexagonal de su polo norte, se volverían más débiles y tranquilas. Ahora, el siguiente gigante es Urano. Intentemos comprimirlo. En primer lugar, su gravedad superficial sería mucho más débil que ahora. Su atmósfera también podría cambiar. Si Urano fuera más pequeño, podría tener una atmósfera más fina y gases totalmente diferentes. Y es que este planeta es bastante frío, con una temperatura media de menos 214 grados Celsius. Pero si fuera del tamaño de la Tierra, podría calentarse un poco debido a su reducida relación volumenaria de superficie. Sin embargo, no te emociones demasiado. Seguiría siendo mucho más frío que los lugares más helados de la Tierra. Como puedes ver, los gigantes gaseosos no pasarían fácilmente por todo este encogimiento. Excepto, quizá, uno de ellos. Sorprendentemente, el pequeño Neptuno sería mucho más amigable. Para empezar, probablemente sería un planeta rocoso con una atmósfera diminuta. Eso significa que ya no sería un gigante gaseoso, sino un planeta en el que los humanos y las criaturas podrían vivir y moverse con más facilidad. Y hablando de movimiento, debido a su menor tamaño, la gravedad de este nuevo Neptuno sería casi la misma que la de la Tierra. Lo que haría mucho más fácil caminar y saltar. Se acabó flotar en el espacio. Ahora bien, la atmósfera del Neptuno original es tan espesa que apenas podrías ver tu mano delante de tu cara. Y la presión superficial es unas 100 veces la de la atmósfera terrestre. Pero nuestro nuevo Neptuno sería muy diferente, con una atmósfera mucho más delgada y menos densa. Seguiría teniendo algo de metano, agua y amoníaco, pero ni de lejos tanto como antes. Por último, la temperatura. El Neptuno actual está helado, con una temperatura media de unos menos 223 grados Celsius. Pero si tuviera el mismo tamaño que la Tierra, probablemente sería mucho más cálido, como Urano. Ah, eso está mejor. Vaya mundo sería. Ok, hasta aquí los cambios en los planetas. ¿Pero qué pasaría con todo el Sistema Solar si hiciéramos todos los planetas tan pequeños? Es difícil de predecir, pero está claro que su gravedad y sus órbitas podrían cambiar mucho. Sería poco probable que alguno de ellos saliera volando hacia el espacio exterior, o chocaran entre sí, o algo similar. Pero muchas de sus órbitas probablemente se volverían bastante inestables, y el número de colisiones con asteroides aumentaría considerablemente. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No es como si realmente pudiéramos probar todo. Pero sigue siendo un experimento bastante interesante, y te hace apreciar lo único y especial que es nuestro sistema solar. ¿Has pensado alguna vez en la Tierra como una criatura inteligente? Bueno, no como una criatura, sino como una entidad. Como si tuviera una mente y algunos instintos de supervivencia propios. Dicho así, suena como si estuvieras a punto de ver una película de fantasía en la que el planeta en el que caminamos y vivimos nuestra vida diaria se despierta de repente. Se da cuenta de que no le gustamos tanto después de todo y se vuelve loco. Oye, espero que eso no suceda. Pero no estamos hablando realmente de tales escenarios, sino más bien de la idea de que la actividad colectiva de la vida, como microbios y plantas, puede cambiar un planeta y darle vida propia. Es como si el planeta tuviera una mente verde. La metáfora de la Tierra como un planeta vivo tiene sentido. Todo tipo de criaturas se arrastran, nadan, caminan y vuelan por las capas superiores de nuestra Tierra, océano y cielo. Las plantas cubren gran parte de nuestro mundo y además hay virus y bacterias en el agua, el suelo e incluso la atmósfera. Ahora imagina a todos los seres vivos de la Tierra como plantas, animales y microbios. Como un equipo gigante que trabaja en conjunto. Tienen funciones diferentes, pero todos hacen lo suyo para que el planeta sea un lugar mejor para vivir. Por ejemplo, las plantas producen el oxígeno que respiramos y los animales ayudan a polinizar las flores. Juntos forman la biosfera, que es como el equipo de la vida de la Tierra. Ahí es donde la idea de inteligencia planetaria surge. Al igual que los individuos y los grupos pueden ser inteligentes, también puede serlo un planeta entero. Investigadores creen que deberíamos medir la inteligencia de nuestro mundo por su capacidad de mantenerse a sí mismo para siempre. Y al igual que los seres humanos necesitan trabajar juntos para sobrevivir, la inteligencia colectiva de un planeta se mide por la capacidad de toda la vida que hay en él para trabajar juntos hacia este mismo objetivo. Es como si el mundo fuera un sistema complejo que sabe cuidarse a sí mismo. Como los bosques. Pueden compartir nutrientes a través de sus redes secretas subterráneas de hongos. Esto ayuda a todos los árboles a mantenerse sanos. Obviamente podemos aprender mucho de los bosques. Si saltáramos al universo fantástico en busca de planetas inteligentes y conscientes, elegiríamos sin duda a Moho, de linterna verde. Es una entidad planetaria específica que puede hacer cosas como cambiar su clima y alterar la gravedad, el crecimiento de las plantas o algunas otras condiciones de la superficie. ¿O qué te parece la impresionante Pandora de Avatar? ¿Recuerdas las fascinantes escenas de flora y fauna que allí aparecen con órganos que podrían recordarte a tentáculos? ¿Permiten a las criaturas interconectarse entre sí a nivel neuronal? Es como si todo el planeta fuera un cerebro gigante con muchos árboles más pequeños, criaturas y demás piezas como células. Estamos lejos de eso, pero sigue siendo bonito imaginarlo. De momento, nuestra civilización se encuentra en la fase que los científicos denominan tecnósfera inmadura. Eso significa que todavía estamos demasiado centrados en el uso de una tecnología que no siempre es buena para nuestro planeta. No tenemos una inteligencia planetaria o una comprensión colectiva de lo que hay que hacer para mejorar nuestro mundo. En lugar de eso, cada uno va a lo suyo. Aunque no estamos en la peor etapa. Investigadores han ideado cuatro etapas del pasado y el futuro de la Tierra para explicar cómo la inteligencia planetaria podría influir a largo plazo en la humanidad. La primera etapa es la que llamamos la biosfera inmadura. Es cuando empezó la vida en la Tierra, hace miles de millones de años. Solo había microbios en la Tierra desnuda, sin vegetación. No había ninguna retroalimentación global, lo que significa que estos microbios aún no podían afectar al planeta, su atmósfera u otros sistemas de ninguna manera. La segunda etapa es la biosfera madura. Hace entre 2.500 millones y 540 millones de años, cuando se formaron continentes estables y la biosfera empezó a ejercer una fuerte influencia sobre la Tierra. La tercera etapa, conocida como tecnósfera inmadura, es donde nos encontramos ahora. Con sistemas interconectados de comunicación, tecnología, transporte, electricidad e informática que extraen recursos de la Tierra y afectan a la biosfera. La cuarta etapa, también conocida como la tecnósfera madura, es a la que la Tierra debería aspirar a estar en el futuro. Significa que la tecnología beneficiará a todo el planeta. Utilizaremos formas sostenibles de energía, como la solar. La inteligencia planetaria es el signo de un planeta maduro, y los investigadores intentan averiguar cómo podemos avanzar hacia eso. Así que las cosas que hacemos a nivel individual, sí importan. La actividad colectiva de la vida, como los microbios o las plantas, pueden cambiar un planeta y convertirlo en algo más que una roca sin vida flotando en el espacio. Gracias a la biosfera, nuestro planeta descubrió cómo albergar vida por sí mismo hace miles de millones de años y sigue haciéndolo. Ahora tenemos que encontrar la manera de tener un sistema similar de automantenimiento, pero esta vez con la tecnósfera. Es difícil imaginar que los planetas puedan llegar a ser sensibles en general, como Pandora o algún otro mundo consciente e imaginario de allá afuera. Hay varias razones para ello primero. Los planetas se forman en función de cómo los diferentes materiales como rocas, gases y líquidos se reúnen alrededor de una nueva estrella. Es como una gran reunión familiar en la que todos aportan distintos ingredientes para preparar un plato delicioso. Al igual que estos ingredientes no se convertirán de repente en un ser vivo, los materiales que componen un planeta no se transformarán sin más en criaturas conscientes de sí mismas. En la Tierra, tras miles de millones de años de complejas reacciones químicas, algunas moléculas empezaron a replicarse y a transportar información. Así empezó la vida en nuestro mundo. Y la Tierra es el único ejemplo que tenemos. Imagina que tienes un gran jardín en el que plantas un montón de setas o bacterias con la esperanza de que se vuelvan muy inteligentes y te ayuden a cuidar el lugar. Pero las setas y las bacterias no tienen cerebro como nosotros. Tampoco es que lo necesiten. Tener un cerebro grande también es muy caro para los animales. Se necesita mucha energía para mantenerlo en funcionamiento. Por eso, ellos solo llegan a ser inteligentes como lo necesitan para sobrevivir y prosperar en su entorno. Los perros y los gatos son muy inteligentes porque necesitan evitar los peligros y encontrar comida. No necesitan la inteligencia humana para construir casas, crear arte o inventar nuevas tecnologías. Así que sería difícil llevar a todos los seres vivos y plantas al mismo nivel de inteligencia. La tercera razón por la que sería difícil que un planeta se volviera sensible es la regla principal del reino animal. La vida se basa en la supervivencia del más fuerte. Todas las criaturas compiten por recursos como el agua, la comida y el espacio. Pero no solo las distintas especies compiten entre sí, sino que los individuos de una misma especie también batallan. Basta pensar en cómo los gangrejos violinistas luchan por el territorio en la playa, o cómo las manadas de lobos pelean por sus presas, o en mí cuando veo un sitio vacío en una playa abarrotada. Este tipo de competencia no es buena base para la cooperación global. Hay un par de excepciones a esta regla. Por ejemplo, las hormigas. Puede que no sean las criaturas más brillantes del planeta, pero cuando se reúnen en colonias, pueden lograr cosas asombrosas, como recolectar alimentos que son mucho más grandes que ellas, construir nidos, criar jóvenes e incluso cultivar. De hecho, actúan como un superorganismo llamado mente colmena, en el que todas las hormigas trabajan juntas por un objetivo en común. Insectos como las abejas y las hormigas son muy altruistas y trabajan juntas para garantizar la reproducción de su reina. Si una gran colonia de hormigas se apodera de todo nuestro planeta, podría actuar como una solamente y trabajar en pro de los intereses de la colonia y del planeta hasta que se quedaran sin recursos. Pero en realidad, es difícil imaginar que cualquier organismo, incluso superorganismo, pueda alcanzar tal nivel de autoconciencia y conciencia. Número 5. ¿Cómo podríamos mantenernos en contacto? Para comunicarse, las hormigas utilizan las feromonas y los humanos los nervios. Ambos métodos funcionan bien para organismos pequeños, pero cuando se trata de una entidad gigante del tamaño de un planeta, sería difícil que esa comunicación fuera rápida y eficaz. Así, la comunicación dentro de una entidad del tamaño de un planeta sería mucho más lenta que la que tenemos en nuestros hogares, como nuestros ordenadores o smartphones. Ah, bueno, en fin, seguiremos soñando con Pandora.